El Producto Interno Bruto, mejor conocido como PIB, es el conjunto de los bienes y servicios producidos en un país durante un espacio de tiempo, generalmente es durante un año, y es así como se calcula si la economía crece, decrece o se estanca. De acuerdo al Banco Central de Reserva, durante el segundo trimestre de este año, el Producto Interno Bruto creció 2.3%, convirtiéndose en el décimo trimestre consecutivo con una dinámica de crecimiento por arriba del potencial. Asimismo, la evolución favorable de los indicadores relacionados con la demanda interna y externa, permiten pronosticar un crecimiento de 2.4% para finales del 2017. En junio dijimos que el crecimiento de este año iba a ser 2.3%, subimos nuestra previsión a 2.4%. La población salvadoreña me dice, doctor, el crecimiento de 2.4% para este año yo no lo veo en mi bolsillo, y es porque aquí el Banco Central lo que registra es la producción de bienes y servicios y el gasto. No registramos cómo se distribuye este ingreso entre las clases sociales. Mientras tanto, la perspectiva de crecimiento económico que se esperan para el año 2018 son de 2.5%. Entre un rango que oscila entre 1.9% y 3%. Y para el 2019 una tasa de 2.4% con un rango que oscila entre 1.8% y 3.1%. Por otra parte, el Banco Central de Reserva destacó que las necesidades de financiamiento provenientes del resto del mundo se han reducido en el país. Asimismo, planteó que la reforma de pensiones recién aprobada genera certidumbre para los inversionistas y organismos internacionales. Además, reduce la presión sobre las finanzas públicas. Consideramos que permiten generar consensos políticos en temas de trascendencia económica y del futuro de la nación. Estamos optimistas que va a ayudar a restablecer el perfil de riesgo soberano de El Salvador. En cuanto a los riesgos que enfrenta la economía salvadoreña van desde la elevada vulnerabilidad del cambio climático y los fenómenos naturales hasta una reducción de la demanda pública y un ajuste fiscal acelerado. Para El Noticiero, Xiomara Ramírez.